Hola amigos bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por acá te enterarás todo lo sucedido con la selección mexicana. La cantera americanista sigue produciendo talento y la nueva joya Emilio el pelón Lara le dejaría hasta 10 millones de dólares a las águilas si es fichado por el Manchester City. Américas sigue produciendo buenos jugadores en sus fuerzas básicas además de que se le sigue dando la oportunidad a jugadores jóvenes mexicanos para que se muestren y puedan cumplir su sueño de ir a jugar a Europa y ahora quien tiene el talento para volar rumbo a la mejor liga del mundo es el defensa Emilio el pelón Lara. Al menos así lo hizo saber una figura del Manchester City como lo es Carl Walker quien demostró toda su admiración y respeto al jugador de las águilas esto después del partido amistoso entre los cremas y los ciudadanos. El lateral inglés le dijo a Lara que tiene todo para triunfar en Inglaterra esto debido a su gran actuación contra el equipo de Pep Guardiola. El pelón fue visto por el cuerpo técnico en la pretemporada y ante la baja de juego de Bruno Valdés y de Sebastián Cáceres fue elegido por el Tano Ortiz para conformar la dupla de centrales junto a Néstor Araujo quien fue uno de los refuerzos estelares de los cremas. A partir de ahí ha sido recurrente en las alineaciones del cuadro americanista. Lara podría dejarles hasta 10 millones de dólares al AVE si se concreta su llegada al Manchester City. Equipo que es conocido mundialmente por abrir la cartera para hacerse de buenos jugadores pero también son conocidos por fichar a jóvenes promesas y convertirlos en referentes mundiales y por ello Emilio estará en su radar. América vendió a Jorge Sánchez al Ajax por una cifra cercana a los 7 millones de dólares y ante la baja de su lateral probaron con Emilio Lara quien ya demostró que no extrañarán a Jorge Sánchez pues también destacó en esa posición lo que lo convierte en el talento joven más importante que tiene el nido. Lara ha hecho que muchos aficionados piensen en Edson Álvarez al verlo pues no sólo tiene el físico similar sino que también tiene el mismo liderazgo y la misma entrega dentro de la cancha. De acuerdo con el portal Transfer Market el canterano de las águilas tiene un valor de 200 mil euros aunque los cremas ya vieron el talento que tiene y la facilidad para dominar tanto la posición lateral como la de central por lo que no dejarán ir al defensor si no les ofrecen una millonada. ¿Y tú qué piensas crack? ¿Emilio Lara triunfaría en la Premier League? Déjanos tu comentario y déjanos tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!